Que no encuentra ventaja, se frena, ahora sí la busca Setche. Con caída va Delar Arrado con el lanzamiento corto, fallaba, toma su propio rebote y desde allí factura, apoyándose en el cristal para darle dos puntos más. A Bela Zategui, Luz Andújar que viene remontando la cancha, casi robaba por allí Julieta Bordón, la cerraba bien también Loretta Estrada, el corte de Delar Arrado por el eje central, indetenible. Martina Marcial, Martina Chover, hacia abajo, el balón para Delar Arrado, el tiro corto y dos puntos más para Bela Zategui, balón que viene para Delar Arrado, ahora con Marcial, Chover, Rodríguez Rocha, el balón hacia adentro para Delar Arrado, el doble y la falta, el doble y el bonus track, vale la conversión y tendrá el tiro de bonificación en la línea de libres, la número 23, rebote de Debas, ya viene subiendo esa pelota Faciolo, hacia el costado con Malina Rodríguez que va de dos y afuera, rebote de Delar Arrado, con Tablero le da dos puntos más. Amir a Zategui.